vamos a continuar nada más un oposo oh si, tengo un control a distancia para la pampa está bien chido por cierto no se si lo he mencionado, está bien chido ok, vamos a seguirle es de 50 aquí hay 32 es que no encuentro donde están las hadas no me aparecen en el mapa así que ésta ya la puedo hacer ok, vamos a hacer esta porque éstas me caen grandes gracias a todos los que le están dando like al video gracias a todos los que compartan y muchísimas gracias a la gente que me manda corazoncitos nada más los amodorro gracias por los corazoncitos bueno ok ok, vamos a darle ésta es también mejor el tema de la pampa pero es casi toda la ventura de la pampa que huele a distancia también ah, pero su madre tiene que ir ha 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 no no jajaja no tengo ni si me caldianas.. no tengo ni si me caldianas están espaldando Los piquitos están disparando. No hay otra. Así que pongan esto Así que pongan esto Así que pongan esto Así que pongan esto No se pongan acá Ah, su madre Si me pongan Luego el power chavos Pero ahí voy el power Pájalo Eso es que esté jugando La paréntesis De laitaria Es como la lucha Sipul Pájalo Ya estoy lleno de clave ¿Esto no es el poder hoy? ¿No me lo pensé yo? ¿Es más o... ¿Es más o... ¿Es más o... Y aquí llegamos, ¿eh? Vamos a los 1900, ¡no hombre! ¡Fantastico! ¿Dónde están los chicos? ¿Dónde están los chicos? Es muy difícil darles ¿No? ¿No los dan? Me parece que se ha dado un lugar para nocarles el problema Es muy perconísimo Sonido No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No es lo que decir A ver que si no me van a mostrar esto ¿Sabes como no me sabe eso? No me sabe que no me sabe que no me sabe No me sabe que no me sabe que no me sabe Uy, ya. Para y con el tiempo no voy a llegar ventele, ventele tubo a ver si tendemos que bastante con él, muy bien que se pudo, si se pudo dale mucho like al video mucho like y compartir uy pues, me la quedan a deber con las rupias casi no en rupias eh ok, que que más, que más siguen apareciendo aquí, esta la puedo hacer pero me pido de llamar conmigo cada día soy más fuerte ámbar por cincuenta mil esta es la que les digo que me falta un reporte de batallas desconocidas y es hasta que tengamos alguna nota sale porcentaje completado eso así me gusta y adema con rubi el peor el peor ok fíjate esta ya me la dio al 100 no es cierto, me falta esta jajajaja esta por que no la puedo hacer ah ok mmm chingito vamos a hacer esta ah tiene que ser conmigo uy no lo puedo también la hacemos con ella vamos dejando la tienda con las con el arma de un pan uy me nacen de 3 70 70 y no tengo muchas es que las vendí verdad mmm a ver puse esta 10 luego de esta 5 luego de esta 5 luego de esta luego de esta 14 a ver si hay gusto ya esta 25 ah no voy a ajustar ah no voy a ajustar y donde la saco donde la saco ay no se cual puseada es no esto es 30 puse aquí luego de este 50 de acá luego de este 50 luego de estos 200 que ya no 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 lo bueno es que si te la bueno yo espero que es que la libera hasta el 50 ya no es llegar al 40 y volverla liberada y cada 10 o cada 20 sino que ya te la liberas al 50 esta excelente no pero pica lo que trae mi combo mejor las que seguimos juntando ok donde estaba donde estaba donde estaba y ahora vamos a ponerle así lleno 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 Ayúdanme compartiendo, nada más quítenme la flechita y copiar enlace, flechita y copiar enlace, ¿va? Y ya saben, mucho mucho like. Vámonos. Uy, ya sabía esto. Ya veo que salió un poco de la flecha. Un rival, un rival a la altura. Un rival. Un rival. Un rival. Un rival. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el coche la verdad no me agrada, ah que bien, me ayudan bastante, uy una condición de de 50 mil, bien, y piezas para mi, denle mucho like, denle mucho amor a mi like porfa, compartan, denle like, ande un corazono chico, vale, ok, entonces, uy ya salieron mas por allá, ah, quería las armas que, un par, donde esta muera, experiencia por ejemplo, ya no, ya no valen eso, ah, pero y si esta se la adquiría 33, nada, nada, ok, que mas que me fue este niño, no lo desbloqueaba verdad, creo que con que 70, no, no creo que con que, podríamos ir haciendo así, 10 de esta, 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 y todas las que tengas en cuenta, 10 de esta, y 10 de esta, ahi esta, estas cuantas, 30, y aquí salen, estas 50 mariposas, y aquí podemos sacar 37, y aquí, 18, y 83, 37, ah y acaba, ok, ya queda siempre, y aquí aquí podemos sacar 58 98 en aquí y acá 96 me falta un 4 que es de aquí y acá si tengo un charme ya le liberamos el arte y tenemos que acceder no, no tenemos acceder ahora, batallas aquí ya no hay, ¿qué es esto? no, no hay, ¿qué es esto? es que si lo tengo ya no hay nada, no se pretenden un dado a los peritos no hay un 25 yo creo que ahorita va a salir algo y acá, ¿esa? ay, ¿esto lo tenemos con el de todo? no, aquí sí lo puedo cambiar es hora de demostrar tu valía es hora de demostrar tu valía usaré este poder en beneficio de todos mira, le puedo cambiar el ropa de abrigo que denegraba más así a este también, pero pues no, 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 chido me distraería quedarlo así me distraería quedarlo así con el dark pero me falta la parte del medio va a salir en esa habitación vamos a hacer esto es esto, eh la misión Pink necesito 30 mil diamantes coleccionar un regalo flotador de flamenco y un regalo de sombrero cowboy un regalo no, pues eso de la misión Pink está que difícil, eh ok, vamos a darles caña ah no lo pudo poner en el aire guata déjame pasar no hay que ser no hay que ser pero no hay que ser que se ha convertido en un regalo de corazón ¡Ala, manda! Chihuahua, estoy en la pica contigo, eh No estoy volviendo A ver si ya te calen más un poquito, ¿no? Por tanto, ya tengo que tener la vida. A ver si ya te calen más un poquito, ¿no? Ya voy, salve, ya voy. Aguanta. Se siguen metiendo aquí, hombre. No canto, no me haces metido. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no... No, no, no. No, 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 no. ¡Ay, soy fuerte! Mi poder me acompaña. A ver, está padre ese hielo. Aquí no tengo más que la una. Que parai. La victoria es mía. Allá va! ¡Hoy! ¡Al ataque! ¡La victoria es mía! ¡Se acabó! Pues... ¡Aplausos! 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 ¡Sí, no manches! ¡Se los echó a todos! ¡A la manga! ¡Qué pasada! ¡Aplausos! 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 ¡Protegere! ¡Hirul! ¡Aaah! ¡La victoria es mía! ¡Aaah! ¡Con este poder! ¡Aplausos! 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 ¡Oh! ¡Soy fuerte! ¡Aplausos! Creo que la zona es pasada... ...se es la que Link, eh! ¡Link! ¡Aplausos! 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 ¡Te vas a arrepentir, guardián! ¡Aplausos! ¡Y ya! ¡Aplausos! 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 No ciego ¡Mmm! 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 la motista ¡Mmm! la motista! ¡Una死! Vamos a ver, entonces íbamos a hacer el arma de, uuuh, más batalla, no sé cómo la batalla está, las de esfelda, por aquí no sirven niños que tienen, buceando el 50 de mitad, aquí no sirven niños que tienen, no sirven niños. de hecho esto yo creo que lo tenemos que tener que llevar hasta un nivel exorbitante ¿por qué esta no me la ponía con otro guión? aquí está este guión, esto es la que va a estar en el nivel exorbitante ¡uy! apenas 14, lo mismo aquí mira si se la meto a nivel 33, ¿cuál, cuál, 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 cuál? mira acá hay unas, acá hay unas que puedo hacer con lina y este asco, ¿qué está haciendo este nombre que, ah? a lo mejor, me estoy pasando de fuerte para muerte parecía imposible, pero me he superado no, este es un muerto, va a ser vamos a apuntar esto ¿dónde está? ¿por qué no me dio? ¿conde iba a la sangre? ¿sí la tengo? y bueno vamos a hacer esta ya saben que a mí estas no me gustan entonces entre más rápida entre más rápida las hagan mejor luego son las únicas donde me matan jeje, no son misión vamos allá ya es que como así sabe ¡Madre! si ama pobre gente Eeee, este no me gusta porque se le acaba la energía No separen a matar a los humedores Lo que tiene aquí es un carmen Enquanto pongan el poder y el sendo Y así pongan el poder y el sendo Esto es esto Para pegarle esto No sabe, no lo tiene Como está en la rueda No 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 ¿Verdad? ¡Verdad! Como que el chiste de estos es llegar a vender más no nos llegaron para el power. Si es el edge of calamity. Como lo transmito por este tiktok live por la pc, es que no estoy jugando en switch, estoy jugando con un emulador o no que se llame. Si usas switch tendrías que tener una capturadora, que no es el dinero más fácil. ¿Por qué no me salen las paraquistianas? ¿En un momento ya vengo? ¿Había? ¿Había alguien más? ¿Cómo se lo envíes un día? ¿Qué puede estar así? Nada me detendrá. Si, ya lo acabé. Ya acabamos el juego. Estas son las misiones. Salen unas misiones que después de que acabas el juego necesitan las operaciones que necesarias tendrán. Este, porque tienes que armar al monito, al perro, al principio, es como un huevito. Este, lo tienes que armar, entonces tienes que conseguir sus piezas. Gracias a todos los que me ayudan dándole like y que pique a la pantalla y compartiendo. Para compartir nada más, piquenme la flechita y copiar en las... ¿Sale? Y si me quieren ayudar más, mándenme un autor a Zonas Naranjas. Esa es la medida de atrás. Y... ¡Ándale! Que es aquí. Conseguí, Luke y Asestor. Tiene un reflejo de un reflejo de un reflejo. Ok. Ok. Yo creo que los demás, Luke, ya estaban teniendo un reflejo de un reflejo de un reflejo. Y aquí hay un reflejo de un reflejo. Un reflejo de un reflejo, que es igual que la gente se sabe por ahí, pero antes de ir a un reflejo. ¿Necesito? No lo estoy haciendo, pero no. Yo creo que si. Por aquí, no. De... Por acá. ían ah no en ¿Qué pasa con la mano? Pero la mano está bien escuchando ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaah! ¡Va por aquí! pero cuando empezó a tocar la otra de que tener la fecha y va para abajo no sé y 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 se y 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 no sé qué pasa y si y alguien sabe cuál es el mejor personaje de este juego para mí ser es bien claro esa está buena para ser de pieza muy buena para ser de pieza aparte acá tenemos un brazo de pieza y ya no me acuerdo cuál fue pero de ahí salí como que que como con cinco mil seis mil rupias y y y y luego como me moviaron creo que era una de acá y 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 pero si se la me pongo voy a 34 yo pienso que esta la voy a pedir a 30 de perdido no se y 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